Vamos a ver ahora. Esta ya es la parte con su familia. Y sus fue muy, muy mal. ¿Es tu mal? Bueno, he estado trabajando con la doctora para mejorar un tiempo ahora. Y ella dice que tenemos todos los razones para esperar que voy a estar bien. Check esto, Ana. Look at esto. Esto es tan cool. No, está bien. Look at esto. No tengo que ir a la hospital para ir a mi medición. Es como esto. Esto parece que el agua. Sí, es lo que es. Es que me hace fuerte, para que pueda combatir la enfermedad. ¿Cómo, eh? ¿Cantar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y nunca me dijo. Ha, mi amor. Tu mamá quería esperar hasta el momento correcto para decirle. Oh, guys, no, no, no. I just... I know how scared I get when you're sick And I thought it would be best to wait for a while Until it got smaller So you lied You lied when you never told me Well, if you lied then, maybe you're lying now I can never believe you again I made a mistake, Anna People make mistakes Where's Isabel? What? It's Thursday, we're supposed to be with Isabel She should have picked us up by now I'd rather be with Mommy Well, she's dying Isabel is your mother now Anna, don't say that Anna You do not run out on your mother No, that's your job It's very different, ¿no? Acá no vemos una escena de Medi-con-paciente Pero si vemos la comunicación de la mala noticia Ojo, ¿no? Puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? No solamente en un consultorio, en un hospital Entonces, acá La mala noticia es, creo yo, lo mismo Es que hay una persona que sufre de cáncer Pero acá no es el médico que la comunica, ¿no? Sino es el mismo paciente Y aquí se la comunica La familia Ahora lo que quiero que diga un comentario, ¿no? Libres ¿Qué es lo que piensas o entiendes? ¿Qué es lo que piensas o entiendes? Cualquiera de esta escena O sea, la hija La tristeza que asumo que siente La expresa como molestia Como cólera Se molesta con la mamá Que al fin y al cabo es la que es la paciente Y sí me acuerdo que en psiquiatría Nos explicaron bastante eso De cómo las personas Cuando no saben aceptar sus emociones Siempre las transforman Sientes tristeza y gritas Te molestas O sientes tal cosa Y más bien te alejas O sea, porque la reacción normal En todo caso, si el niño estuviera triste Hubiera sido que lloren, ¿no? Pero No normal, ¿no? Pero lo esperado Dentro del flujo de eventos Pero en este caso La hija reacciona con cólera Claro, claro ¿Algo más? Contro al contraste La comparación de su hermano Entonces se observa más preocupado En este caso Y no tanto con una emoción Tan intensa como la hermana O sea, no lo convierte como que en cólera Muy bien, ya, ok Hay diferencias, ¿no? Entre cómo lo toma el hijo Y cómo lo toma la hija Aunque son de edades distintas Pero ¿qué es lo que marca Esa diferencia? Más que la edad Hay una clave allí O sea, el ejemplo que tiene Del otro familiar Que creo que la niña es consciente Y el pequeño no lo es O sea, ella ya tiene En su mente la niña De que ha tenido una tía Que ha tenido un cáncer Y que por eso ha fallecido Claro, muy bien Eso dijo, ¿no? Apenas recibió la noticia La hija Dijo, ¿no? Es lo que falleció Su tía tal Y ahí empezó Primero, ¿no? Una reacción de tristeza Ojo ¿Y por qué? Porque su tía falleció De eso Quizá ella Por ser mayor Si tuvo contacto Con su tía Tuvo una relación Quizá más cercana Por ahí no sabemos Si muy cercana Y obviamente Perderla Sin Un sufrimiento Y ahora que Tenga lo mismo su madre O mamá También, ¿no? Porque va a significar Que va a morir Pero A diferencia de su hijo Que quizá no haya conocido a la tía O no Tuvo una relación Cercana con ella Y quizá no No hace la equivalencia Y también quizá Porque no sepa Que es cáncer Porque hace preguntas Relacionadas a eso ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? No sabe Realmente las consecuencias De ese diagnóstico Y por eso Más reacciona La preocupación De su mamá Y por eso Más apatía con ella Que la hija ¿No? Efectivamente ¿Y por qué Y por qué Tuvo cólera La hija? No por algo En particular Porque a partir de ahí Salió la La cólera ¿No? No se lo había dicho O sea Ya lo sabía Desde antes La mamá Sentía que le estaba mintiendo Y también incluso Con respecto a Que su enfermedad No sea tan grave Como le decían Claro ¿Y esa conducta ¿No les parece Conocida O O la han visto antes? En general Me refiero Obviamente De manera personal Bueno Primero Obviamente Estás engañando Directamente A alguien Un ser querido Que está Todos los días Contigo Etcétera Etcétera Te has ocultado Algo Ojo Dañarse También No solamente De ser una mentira Es ocultar Una verdad También Entonces Uno se lo ha dicho Ahora tú piensas Por proteger Nuestra comida ¿No? Y eso es lo que pasa También con los familiares En el hospital ¿No? Cuando uno Sabe Y el primer familiar Que siempre pregunta El ¿Tú podrías saber Diagnóstico? Sí Y te dicen No se lo diga Porque va a sufrir ¿No? Pero al final Ocultarlo Eso genera Desconfianza No solamente Entre ellos ¿No? Entre familiar Y paciente Que es familiar ¿No? Sino también En la misma relación Médico-paciente Que tú le ocultes Que tiene un diagnóstico Como médico Es su derecho Al final ¿No? Y eso está En la ley General de salud Pero le das la oportunidad Y obviamente En acuerdo con familia Y le dices Yo le tengo que decir esto Solamente no se lo dice Y ya se lo mencioné Si es que el paciente Mismo te dice No A mí no te lo digas No dígalo A su familiar Pues si no genera Desconfianza Y después de eso Ya Bueno obviamente Una relación familiar Hay mucha más Desarrección ¿No? De cólera Y etcétera Y como han visto Las cenas ¿No? Pero es Acá hay Una Mentira O Ocultamiento ¿No? De De la verdad ¿No? O del diagnóstico No debería haber eso No lo digas Estás subestimando Mi inteligencia ¿No? También Por varios lados No es correcto Ocultar Un diagnóstico Ocultar 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 ¿No?